En el día de ayer presentamos innumerables notas firmadas por muchísimos productores de toda la provincia, realmente, no menciono porque realmente hay pueblos innumerables, o sea, hay productores independientes de entidades rurales, gente que todavía no llama que se quiere sumar, legisladores provinciales y nacionales, intendentes, muchísimas personas que se sumaron a un reclamo. El reclamo es el siguiente, son dos puntos en sí la nota. Es que el gobernador decrete el desastre agropecuario automáticamente para todos los productores por número de respa y quit. ¿Por qué? Porque no está llegando la respuesta al trámite de la emergencia agropecuaria que uno tiene que hacer, esa es la realidad. ¿Y por qué se necesita que decrete de forma rápida y automática para todos los productores el desastre? Porque como este trámite se homologa con Nación, así se alinea todo lo que sean obligaciones con AFIP, que se necesita resolver en tiempo y forma. ¿Por qué en tiempo y forma? Porque en realidad el tema de resolver es la cadena de pago que se corta. Se viene cortando y se va a seguir, y se va a acrecentar mucho más la situación a medida de que no se acosecha y ni hablar lo que ya viene atravesando la ganadería con pérdidas y pérdidas de cabeza de ganado, pero a su vez tenemos que tener en cuenta cuántas otras actividades quedan en el camino, fletes y demás. Entonces, el otro punto que a su vez se solicita es que el gobernador se ponga al frente de la gestión ante el Banco Central de la República Argentina, porque se necesita derogar la disposición que hace que no haya tasas subsidiadas para todos aquellos productores que tengan tenencia arriba del 5% de soja. Esta disposición la había finalizado el 8 y 9 de marzo y la están continuando. Y como es una disposición del Banco Central, afecta a toda la banca pública y privada.